. De los puntos que vosotros habéis identificado con Kike de Caulepa, ¿Cuáles creéis que hay la colonia más densa que nos dé más seguridad de invasión? Parece que en la zona del Dado y la zona de Esvadrás, Badrané es donde puede que encontremos más Cablerpa. Formentera parece que no ha llegado todavía. Vamos. Empezamos, checklist. Motor de propulsión. Motor de propulsión, funciona, todo. Motor de propulsión andanera. Cambio. Motor de propulsión atrás o fuera. Cambio. Movimiento ascendente. Cambio. Movimiento afuera. Cambio. A ver si lo podemos ver un poco más cerca. Si. Si, si que es cablero. Movimiento afuera. Cambio.